Tres y gana, en definitiva Almeida, Almeida y Gallardo, cuatro dice Sergio Linton, ¿por dónde? Había cuatro para marcarlo, Almeida para Argentina, marcador sin goles, estamos en la televisión nacional, estamos en el mundial, ahí se manda el bonito, a la luz y rí, atención, llega Gallardo, y ahora sí, el gol argentino, se juntaron los ocho y cojos argentinos, el currito y el muñeco, y Gallardo la mete su... ...por uno a cero, le ganó a Mussi, quedó sin más... ...carta a Ortega, y cómo le pega Gallardo, uno a cero, con gol de Gallardo gana Argentina. Y lo digo con mucho dolor Sergio, me parece justo el resultado. Era más argentino, estaba muy bien armado, muy equilibrado, se enredó Murri al marcar algo. Por acá viene Ponce, pega y Ponce, en la pared muy difícil de controlar, hay fútbol para Chile, se apura Ponce, se apura el Coto, ahí está el Coto, y el gol de Chile, el empate chileno, la aparición de Salas, tremendo el matador, el Coto cierra, se apuró, y habilitó, como que el estadio se sorprendió, como que de pronto, todos comenzamos a agitar gol. Ahí está Salas, qué buena la asistencia del Coto, como le anticipa Salas a Sensimi. La pelota va a quedar, para qué, quiero decir para Parragués, perdió Chile, y hay salida de los argentinos con un equipo absolutamente destapado, puso en un oscuro, el arranque del muñeco Gallardo, la piden todos los argentinos por este otro lado, cuidado, la llevó armado el burrito ortera, bien tapio, el burrito, el burrito contra Tapia, y el gol argentino, el gol argentino, el gol de López, el burrito del contragolpe y el piojo López en el gol. Venían todos destapados, nadie volvió por Chile, Ahí Tapia pudo Amagó Le tuvo miedo al penal Amagó el burrito Y que dejó solo, solo a López Cuando se pedía posición de adelanto Y después de línea nada Desazón en el estadio Silencio